Un año después de anunciar su renuncia en el Partido Popular como edil de urbanismo, Diego Muñoz vuelve a la actividad política, anunciando en un desayuno informativo con los medios su vuelta. Según sus propias palabras, lo hará como persona de base en Ciudadanos portuenses. Aquí hay muchos remos y lo que hay que procurar es que todos los remos remen en la misma dirección. Yo creo que eso es el objetivo que yo tuve cuando estuve dentro, en mi trabajo, no solo en el equipo de gobierno, sino con la oposición. Yo creo que al final, o hay un entendimiento, como cada uno tira para un lado, al final el barco se queda quieto. Y entonces, en ese sentido, viene aquí lo que os quería transmitir un poco mi decisión. He ido teniendo contacto con Ciudadanos a nivel del puerto y he decidido incorporarme al grupo de Ciudadanos, pero como una persona de base, absolutamente. Yo voy a ir a trabajar, intento que el dar el paso al frente en esta situación genere un efecto llamada para que todas aquellas personas que tienen esta inquietud que yo tengo y esta preocupación por el futuro de nuestros hijos y de nuestra ciudad, pues de alguna manera digan, yo también me voy a acercar y voy a intentar aportar estas ideas. Yo pretendo ser un aportador de ideas y un canalizador de las ideas de otros. Creo que estoy en el sitio que le conviene al puerto. Y al puerto le interesa encontrar esa alternativa de cambio de gobierno. Cuando he ido viendo el panorama, entiendo el sitio donde han sido más receptivos a esa participación y a esa aportación a 100 ciudadanos. ¿Que eso pueda llegar a donde me gustaría llegar? Pues no lo sé, lo desconozco, pero creo que dentro de esa situación es lo más razonable. ¿Estoy tan dispuesto a estar en una lista de cara a las municipales como tan dispuesto a no estar? Y esto no es una pregunta en la que yo salga por la tangente, es que es así. Lo que he venido a transmitir un poco es que vamos a ponernos a trabajar, a hacer un efecto llamada para ver cuántas personas involucramos para trabajar aquí. Si de alguna manera lo que estoy intentando transmitir es que vengo con la sana intención de aportar, lo que no me puedo creer es el iluminado ni el salvapatria que es, oye, que vengo aquí a arreglar el mundo yo solo y tiro para adelante. Con lo cual, según la gente que se involucre con este proyecto, pues la gente que se involucre tendrá que decir quienes quieren que sean sus representantes. ¿Que si se dan las condiciones estaría dispuesto? Por supuesto que sí. Tal y como anunciara Viva el Puerto el pasado 24 de octubre, el próximo mes de enero deberá acudir al juzgado en calidad de imputado ante una diligencia abierta referente a unas parcelaciones. Se me va a citar a declarar en enero, no por algo que yo haya hecho, sino para hacerme una serie de preguntas sobre el funcionamiento de una serie de estructuras. Y eso es lo que se ciñe realmente lo que es mi llamada. El exconcejal no ha aclarado si formará parte de la lista de la formación política de cara a las próximas elecciones. Gracias por ver el video.